I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic Una perra sorprendente Curvilínea y elocuente Magnificamente colosal Extravagante y animal Cuando mensaje dice que dice Pero después no hay ni Cuando mensaje dice que dice Pero después no hay ni Masticulés, that's Masticulés Shake it back Puh nani nani That tsunami nani That tsunami nani Puh nani nani That tsunami nani That tsunami nani That tsunami nani